Los extraviados de la funeraria Hoy vengo a contarles algunas cosas sobre mi trabajo. A lo que yo me dedico no es algo conocido. De hecho, por lo general, solo los que estamos involucrados sabemos de la existencia de tal puesto. La ocupación como tal no tiene un nombre, ya que en teoría no existe, y por las mismas razones les agradecería que mantengan mi identidad en secreto. Y ahora, comencemos por el principio. Cuando es reportada la muerte de una persona, se envía por el cuerpo, se lleva a una morgue y es colocada en un congelador hasta que llegue su turno para que se hagan los estudios post-mortem. Un detalle no muy conocido es que a veces, si la persona es muy mayor o una de las causas de las muertes son obvias, se pueden omitir para pasar directo a la extracción de órganos y su evaluación. Para las funerarias, es muy importante que no quede evidencia del trabajo realizado, así que tratan de ser lo menos invasivo posible. Mientras más natural se vea el cuerpo cuando lo ve la familia, mejor. Un detalle que quizá es obvio, es que las pertenencias que se le entregan a la familia nunca están completas. Si la persona tenía dinero en su pantalón y caramelos, a la familia se le entregará la mitad de ese dinero y la mitad de esos caramelos. Las cosas no pueden desaparecer, pero tampoco es necesario que lleguen completas, ya que la familia no presta atención a esos detalles. Otro detalle muy importante y que jamás es mencionado, es que el pago por el embalsamado no es necesario cuando el cuerpo será cremado o cuando se velará por pocas horas. Fácilmente, un cadáver puede mantenerse congelado hasta que llegue el momento de su exposición. Solo se le coloca un traje de plástico bajo la ropa, y eso controla los olores. Pero, claro, si todas las familias tuvieran esta opción, el 70% de los ingresos caería. En fin, podría decirles que soy una clase de supervisor de todas las funerarias del país. Claro está que no soy la única persona para este puesto. Visito una funeraria al día, trabajo los 7 días de la semana durante todo el año sin descanso. La paga es buena, y revisar una funeraria por lo general no me toma más de 4 horas, así que en realidad no ocupo descansar, ya que casi siempre trabajo medio turno. Tengo 3 años en este negocio y nunca he visitado una funeraria dos veces. Mi contratista, del que no daré nombres, me envía boletos cada día, ya sea de avión o de autobús. También me informa sobre quién estará en mi equipo de trabajo en la funeraria que visitaré al día siguiente. Por lo general, es una persona del clero y siempre van acompañados de algún infante, que por lo que sé, pertenece en algún orfanato de la iglesia. No tengo un horario para revisar las funerarias. La única especificación es que debe de haber al menos dos servicios. Esto es así porque parte de mi supervisión incluye asegurarme de que las personas que estén dentro de las instalaciones estén vivas. Se puede reconocer cuando alguno de los presentes no pertenece a este plano por detalles como que no hay manera de ver su rostro sin importar de qué ángulo se observe, que no tiene sombra o la que tiene no le corresponde, no interactúa con nadie, nunca se acerca al ataúd, no tienen reflejo y un muy largo etcétera. En caso de que, en efecto, encuentre a uno, los cuales los llamamos extraviados, debo informar al clérigo para que entre y realice ciertas cosas que no puedo decir, pero lo hace con mucha discreción. Un detalle es que, ya sea sacerdote o monja, va con ropa de civil para no llamar la atención. Luego de que el clérigo termina de hacer lo que tiene que hacer, yo vuelvo a entrar y, por lo general, el extraviado ya no se encuentra ahí. Claro que hay ocasiones el 1% que se extravió. Luego que el clérigo termina de hacer lo que tiene que hacer, yo vuelvo a entrar y, por lo general, el extraviado ya no está. Claro, hay ocasiones que esto no pasa, pero es porque ya no es un extraviado. Cuando esto sucede, cuando se hace evidente que no desaparece con el primer trabajo del clérigo, debemos esperar a que la funeraria cierre para hacer otro trabajo. Cuando es el caso, informo al encargado de las instalaciones, ya que el clérigo y el niño deben quedarse preparando todo para la noche. Yo, como solo debo asegurarme que el trabajo se haga bien, me voy a descansar o a pasear y vuelvo en la noche. Pero ahora, con otro miembro del equipo, no tengo idea de cómo llamarle, pero llega con aparatos extraños que pueden detectar si esa cosa sigue ahí dentro. Una vez que ya no hay nadie dentro de la funeraria más que la persona que realice el exorcismo, yo siempre me quedo afuera esperando. Hay cosas que es mejor no ver, e insisto, mientras menos sepa uno mejor. Luego de una hora o un poco más, salen el clérigo y el niño. Entonces, el tipo de los aparatos y yo entramos a inspeccionar el lugar. En caso de no encontrar nada, que es así el 99% de las veces, se le informa al encargado y luego los miembros del equipo nos vamos cada quien por nuestro lado. Pero se han dado ocasiones, 11 para ser exacto, en el que el exorcismo no es suficiente para limpiar el lugar. Cuando se presenta esta situación, hay dos opciones. La primera es que si la funeraria no tiene los recursos para pagar un servicio de nivel 3, o si los tiene pero no quiere pagar porque considera de alguna forma equivocada, que esa presencia no genera ningún tipo de peligro, pues simplemente nos vamos. Cuando por desgracia te toque asistir a una funeraria y detectes que hay actividad extraña muy fuerte, es porque no se realizó el servicio de nivel 3. La segunda opción es que la funeraria pague el servicio, que por cierto, ronda los 500 mil pesos. En ese caso, el clérigo llama a alguien que no tengo idea qué cargo tenga dentro de la iglesia, pero llega acompañado de algunas personas encapuchadas. El clérigo se retira. Este tipo y los encapuchados entran con el niño. Claro que antes no debe de haber absolutamente nadie dentro. En una hora o menos, sale el hombre con sus encapuchados y llevan el cadáver del niño cargando. Después de eso, la funeraria queda como nueva. La primera vez que me tocó presenciar cómo el niño que había entrado caminando estaba saliendo sin vida, quedé muy impactado. Se me generaron muchas interrogantes. ¿Por qué se estaban llevando el cuerpo en el vehículo de la iglesia en vez de dejarlo en la morgue? Y por último, ¿cómo iban a explicar la muerte de ese niño? La segunda vez que iba a ocurrir, le pregunté al clérigo antes de que se fuera si el niño sabía lo que iba a ocurrir cuando llegaran los encapuchados. Me respondió que no. Lo que el niño sabía es lo que ocurriría si se negaba a cooperar. Entendía a qué se refería. Investigué un poco y fue donde descubrí que los niños venían de orfanatos. No tenían que justificar su muerte, porque era tan fácil como destruir los papeles del ingreso del niño al orfanato. Y así era como el rastro del menor se perdía para siempre. Y antes de que alguien brinque para abogar a favor de la iglesia, no sé cuánto tiempo voy a permanecer en este trabajo. Eso va a depender de cuántos sacrificios pueda soportar. La persona que conozco con más tiempo en este trabajo lleva 43 años. Yo supongo que personas con mi puesto o algún puesto similar han existido desde que se hicieron las funerarias, y supongo que seguirán existiendo hasta el final de los tiempos. Quizá a alguien le parezca grotesco y desagradable la clase de servicios que ofrece mi empleador. Yo soy el primero en estar en contra. Por desgracia, es un mal necesario. Parte de mi trabajo también es hacer seguimientos de las funerarias que optan por permitir que los entes se queden en sus instalaciones, ya que en esas funerarias el personal nocturno comienza a morir. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.